Hola, ¿qué tal? Hola, soy el proyecto de Cus, el de Pomona, provincia de Río Negro. Te presento el proyecto de Otamán, la modelo 85, que es de mi padre. Saludos, proyecto de Cus. Fabi, uno de los problemas de todos los tiempos que tenemos a la hora de restaurar un auto clásico y de disfrutarlo es el tema del estéreo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos un estéreo sumamente desactualizado a la época, que no lo podemos disfrutar. Tenemos o radio AM o un pasacassette que no nos sirve porque ya no está, digamos, las antenas se escuchan mal ahora, no nos sirve. Y la otra opción, ¿cuál sería? Poner un estéreo nuevo que quedaría mal con el resto del auto. ¿Sí? Bueno, por suerte ahora tenemos una tercera opción que es la de digitalizar nuestro estéreo clásico. ¿Sí? Como la que nos brinda Arismendi Car Audio, de José Arismendi, que él lo que hace es transformar nuestro estéreo clásico a botonera, con perilla, todo, a un estéreo moderno, con más potencia, con USB, que lo podemos manejar del celular. O sea, todo lo que tenemos ahora, todo lo más moderno, lo podemos hacer con nuestro estéreo viejo, como si fuera un estéreo nuevo. Y estéticamente queda acorde a todo el auto. Está buenísimo. Estamos en el taller, toda la vida dedicado a sistemas de sonidos, ingeniería en sistemas, salas, auditorios. Muchos autos, muchos sistemas de sonido en autos. Y bueno, hoy con un nuevo proyecto. Buen día. Hoy vinieron temprano los chicos del Proyecto EQ con dos radios o dos proyectos para dos amplos, para transformar de la vieja tecnología análoga a tecnología digital. Estamos acá con dos radios. Una radio de un Camaro 68, totalmente original. Las radios americanas se caracterizaban que era toda acción inoxidable. Y esta radio es de un Thunderbird. Madenusa, que solamente esta tiene pasacassette, sus cinco botoneras de preselección y un sintonizador análogo, ¿no? Las dos son iguales. La diferencia, bueno, iguales no. La diferencia entre una y otra son sus épocas, que esta tiene pasacassette. Vamos a tratar de ver dónde colocamos en la conversión a tecnología moderna el display digital. Que hay dos opciones. Instalarlo en los números originales o detrás de la puerta de la casetera. Ahora vamos a mostrar cuál es el primer procedimiento que hacemos acá en el taller para comenzar la conversión a tecnología nueva o digitalización de una radio. Proceso que vamos a hacer con la radio es desarmarla pieza por pieza, sin romper nada. Bueno, en algunas partes van a ver que cortamos cables, pero vamos cuidando principalmente el potenciómetro de volumen, la botonera, todas sus perillas, tuercas, arandelas y todo lo que comprende el chasis de la radio. Vamos a tratar de que quede limpia en sí de componentes electrónicos de la vieja generación. La segunda parte del trabajo va a ser digitalizar el control de volumen. Ahí es lo que quedó de la radio, el Camaro, en Matea para hacer un próximo proceso. Compré la Coupé Impara en 1963 a su primer dueño en la ciudad de Gualeguaychú. Es una Coupé, una High Performance. Creemos que es la única que hay en Argentina por ahora. Es una Coupé que se diseñó en Estados Unidos para correr 400 metros de fábrica. Con un motor 327 de 300 caballos, año 63, que giraba a 6.000 vueltas. ¿Por qué es una High Performance? Tiene etapa cilindro 11 a 1, original de fábrica, cuenta vuelta original, que para la época tener un cuenta vuelta año 63 era muy raro. Esto tiene una caja Muzzi M21, un diferencial 12 bulones, 355, o sea. Un auto de carrera de calle, ¿no? Esos años. O el GTI de la época. Le pusimos las chandas estas. Consultamos en Estados Unidos cuál es la señal más correcta. Y bueno, tratamos de ponerle lo que en el folclore de Estados Unidos usan. Y el auto está original, tiene 117.000 kilómetros. Soy el segundo dueño y bueno, se usa casi en manera cotidiana, ¿no? Continuamos viendo Proyecto EQ. Bueno, vamos a comenzar con el desarme de la radio estándar. La característica de la radio, bueno, Ford estandarizaba sus productos. Es una radio muy linda, con mucho detalle de calidad de la época. Son impresionantes la calidad de armado que tiene todo esto, ¿no? Pero por eso, la premisa es respetar la calidad de lo que han sido estas radios. Siempre decimos acá en el negocio, cada radio que viene hay que respetarla con lo que significa. Será una radio de 40, de 50 y volver a dar su glamour. Tiene que, el producto cuando lo agarren, digitalizado, tiene que tener calidad. En este caso lo que vamos a respetar es todas las etiquetas, esto, no hay que sacar nada. Hay radios que vienen oxidadas que dicen, bueno, las arenamos y las pintamos, ¿no? Es una radio Thunderby muy raja americana, bronca americana. Más o menos todas tienen el mismo formato. Vamos por el desarme. Miren qué belleza la radio, ¿cómo está? Miren, grábense bien esta imagen, ¿eh? O sea, es admirable cómo han trabajado para desarrollar esta radio. La cantidad de cosas mecánicas, electrónicas que tiene, ¿no? Acá tenemos para comparar cómo se ponía tanto hinco. Esta es una radio Chorolet, Playmaster 1947, que le falta el parlante. Lo que hacían, lo que pesa esta radio, y la cantidad de materiales para escuchar AM. Miren lo que es esto. Válvulas, actuadores mecánicos gigantes. O sea, esto era, no sé, una estufa. Ni con la batería de hoy en día, de última tecnología, esto podía ganar mucho. Pero es impresionante. Eso es, ¿eh? 1947 Fleetmaster. Una Coupé. También, pronta conversión también. Es de un gran enemigo. Esto sí que es una reliquia inconseguible. Soporte de la radio. Vamos a sacarle primero el frente. Siempre en la radio, cuando vienen acá al taller, o hablamos con las personas que nos envían la radio, lo que le pedimos es que tengan todas sus tuercas, sus arandelas, porque las tuercas y los pasos que tienen son muy complicados a veces conseguir. Esta es una radio que se abre completa. Tiene mucha calidad de materiales. Muchos inoxidables galvanizados. Una tuerca de bronce. La calidad era muy alta. Hoy hay calidad tecnológica en materiales electrónicos. Esta época era un poco de mecánica, pero el tiempo que se tomaba para desarrollar un conector, un pertinax, una placa, es impresionante. Esta es una radio que se armaba en partes, ¿ven? Tiene un conector. Esta es la parte de radio de sintonizador electromecánico. Se desamblaba acá, se ponía adentro, sacamos y después los cables se soldaban a mano. Nosotros, tanto tiempo de laburo de la gente, cortamos todo. Conector. He visto muchos puristas claudicar ya, que han caído a la tentación y bueno, se la han jugado, he hecho unas radios de la línea Dodge Mopper, que me la trajeron nueva, que cuando la vi tuve esa sensación, digo, esto no lo toco porque eran, las radios Dodge son muy, o sea, son muy evolucionados en el tiempo. Y me dio lástima tocarla. Una radio muy compleja, todo acrílico, una cosa espectacular. Tardamos en hacerla porque hubo que pensar mucho y tener cuidado, ¿no? Pero bueno, la gente cayó, la tentación y lo hicimos. Para muchos es un hobby hacer la radio, escuchar música. Para nosotros que hace 30 años o más que estamos en esto, es un trabajo. Entonces cuando tenés tiempo para hacer algo para vos, no lo haces. Pero bueno, estoy, tengo en plan ahí un, un arraio para limpiar, especial. Ya empecé a desarrollar, a ver si podemos, hacer algo, que sorprenda, más allá de cualquier cosa. Esto es la parte del control de la casetera. Vamos a sacar la parte de la casetera. Y el control de volumen. Acá se separó la radio. Casetera. Impresionante como estaba esta radio. Mucho para mirar esto. Está llenando, como dijimos. Y acá tenemos el control de volumen. A diferencia de la radio del 60, esta es una radio compleja. Este es un tándem que hoy costaría muchísima plata hacer esto. Es una radio estéreo con múltiples funciones acá. Dos canales, dos canales para el fader, control de graves, agudo y medio, todos en un mismo eje. Y encendido también. ¿Ve? Acá tienen un con... Esto se va a usar también. Esto lo vamos a cortar todo. Pando en afuera. Ahí sacamos la botonera. La particularidad que tenía esta radio de Ford, de Ford, vieron que la mayoría de Chewicz, R400, Falcon, son cinco teclas para AM. Estas son más complejas. Tienen un sistema mecánico. Cinco teclas, pero tiene como diez resortes. Cada tecla divide en dos. Entonces, podríamos presintonizar cinco radios de AM y cinco radios de FM. O sea, acá se desplazaba el tánden este y accionaba un resorte u otro. O sea, esto sí había que pensar y era mucho material mecánico. Esto es lo que quedó de las radios deltando. Miren lo que voy a hacer. Tachito. Después de todo esto, viene el proceso limpiado. Y volvemos a tapar todo acá para que no se quiera nada. Esta es la parte donde entraba la antena de la radio. Una parte muy delicada del proceso de armado de una radio digital es cómo el usuario puede ver lo que está reproduciendo, depolarizar, que es incorporar el display digital. Es una de las partes que nos costó desarrollar mucho montar el display. Las radios todas salen con FM1, FM2, FM3, AM, Bluetooth, USB, entrada auxiliar, salida para amplificador y 50W por 4. Continuamos viendo Proyecto EQ. Recién estuvo Alejo re-ensamblando la radio como venía original sin sus componentes electrónicos de época, ¿no? Lo que hizo Alejo es ensamblar la radio para tener una idea de su chasis donde está toda la botonera y vamos a hacer lugar para incorporar esta maravilla. Esto hace todo. Una placa moderna con Bluetooth, USB, auxiliar, pendrive, que ya la hemos troquelado para poner el puerto USB en la parte posterior de la radio con su entrada auxiliar. Lo que hacemos ahora es presentar la placa para realizar un corte en el chasis original de la radio del Thunder. ¿Sí? Una vez despojada de todos sus componentes electrónicos es crear un corte de soporte posterior que es un común en todas las radios para que asome el disipador, la ficha nueva de conexión y todas sus conexiones. Bueno, acá tenemos el chasis de la radio del Thunderbird calada, troquelada. Vamos a probar. Después se lima entre los bordes. Se limpie. Vamos a ver en qué consiste esta parte. Troquelamos la parte posterior de la radio para montar el chasis de la placa nueva para que asome el disipador del amplificador. Ahí estamos con las mediciones calculando de que todo quede correcto. No sé si va acá o ya para afuera. La idea es presentar el chasis. Este es otro de mis autos. Uno de los primeros y quizás lo que más buscaba. Cuando empezamos siempre toda la vida mis abuelos tenían una Chevy cuatro puertas con las que empezamos con las que empezamos toda esta pasión de los autos. y esta cupé en particular siempre fue conocida acá en el barrio. La compro de un amigo mío que fue el que la desarma y la restaura. Esta cupeta vendaba hace 18 años. Un año de repente en una oportunidad las circunstancias de la vida hizo que tenga que vender este auto. Y bueno cayó en mis manos y lo tengo hace ya muchísima cantidad de tiempo. En particular este auto tiene un motor de un auto de carrera de un 4000 argentino pero sin modificar nada el interior. Tiene todo su tablero original y está pisado en fábrica. Es un motor que está en los 380 caballos bien hecho. O sea es un motor hecho para sostener muchas horas lanzada en ruta. Es un auto que llega hoy en día 180, 190 kilómetros por hora en tercero. ¿Cuál es la filosofía nuestra? El auto parece original de afuera. Y es un auto realmente muy divertido. Podemos comprar tener y que pasen otros autos por tu vida que se pueden vender. Pero esta Coupé es la que más amamos la que mis hijos más aman. Y bueno se hizo conocida en el mundo de los autos en el homenaje a Roberto Moure que a ver por unos hechos que han sucedido y me la han apodado los fundadores del monolito Roberto Moure el logo la nueve milí porque por ahí algunos la habrán visto en YouTube haciendo algunas maldades pero bueno acá está. digna y actualizada como siempre acá le vamos a mostrar la otra etapa del armado de la radio esta es una placa ya modificada multiplexada a la cual hemos extraído los elementos que necesitamos para convertir la radio esta que era analógica no sé si se acuerdan del desarme ahora la van a ver bueno en esta parte acá le presentamos la radio como cambió su interior la botonera en la parte inferior y negado una botonera electrónica con una placa audio multiplex el control de volumen ahora se hizo digital con un encoder y su placa nueva montada soldada y estañada y la parte posterior de la radio quedó así la radio se cierra mantuvimos todo lo posible la originalidad la etiqueta la carcasa está sin tocar la carcasa está sin tocar está impecable esta radio se limpió mantuvimos el loguito Ford esto que parece una pavada sencilla de poner una placa adentro tiene su tiempo de desarrollo USB montado en la parte posterior salida para amplificador y entrada auxiliar para conectar el puerto USB se coloca un prolongador y después cada uno pone el puerto USB en cualquier lugar del auto que uno quiera sea la guantera algunos me piden el cenicero consola entonces bueno esto queda generalmente el cable que quieren usar a criterio del usuario del del auto el que lo va a instalar le vamos a dar corriente ahí prendió vamos a conectar el Bluetooth del teléfono ahí ven que el loguito está prendido de Bluetooth porque el teléfono ya estaba configurado anteriormente vamos a ver volumen la perilla de volumen ahora es digital entonces acá tenemos las funciones de ecualización pulsamos menú de audio tenemos los balances fader balances el ecualizador que podemos centrar tenemos plano uno el último botón volvemos para atrás y vamos a diferentes funciones ¿verdad? vuelvo 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 y como dijimos que este es el que asigna a todas las funciones cada vez que lo pulso alterna entre radio entrada auxiliar que no hay nada conectado ahora el Bluetooth y el USB que no tenemos nada puesto vamos a colocar algo para verificar que el puerto funcione está leyendo el pendrive no sé qué música saldrá ahí arrancó el pendrive avanzamos tema o retrocedemos tema cuarto botón le asignamos carpetas va alternando y bueno acá vamos a encontrar un poco de todo elegimos una carpeta acorde una vez que está la carpeta avanzamos dentro de la misma ahí está andando con Spotify pero podemos administrar los temas de la carpeta de streaming con los botones se van a ver que cambia el teléfono ¿verdad? y el equipo quedó apagado este desarrollo es todo tuyo es un invento mío que se me ocurrió dije dije bueno vamos a tratar de tener de dar una vuelta de rosca a las radio de los autos antiguos porque bueno era como que había una falencia en este tema ¿no? y bueno surgió como una idea para un auto nuestro como hobby pero bueno quisimos hacer algo que sea lindo y que realmente suene bien ¿no? y que guste después lo que hacemos de probada todas sus funciones cerrarla la radio el tándel como han visto ya quedó maravillosa hermosa este es el momento que para nosotros la radio quedó terminada cuando la cerramos la miramos quedó agradable su parte posterior muy prolija con la ficha original Piner como si fuera un equipo es un equipo nuevo y acá tenemos con los mismos trabajos realizados del Camaro 1968 un producto determinado lista por instalar seguinos en nuestras redes y mira todos los capítulos y notas técnicas en nuestro canal de YouTube nos encontramos la próxima semana con más Proyecto EQ